Tenerla muy larga y muy negra y muy suave es deseo de muchos, pero puede crear una desventaja para otros. Porque tenerla así se puede malinterpretar. Vean ustedes. ¿De qué hablan? A ver, ey, ey. ¿De qué se están riendo? O sea, no, perdónenme, esa vendedora es una mujer progresista que no asume el género de una persona por tener el pelo largo. Bueno, entonces, la próxima es que yo veo una mujer con bigote y pene, ¿voy a asumir que es de género, qué, neutro? O sea, ¿o qué asumo? ¿Yo qué asumo, Verónica? No te voy a contestar. ¿Qué asumo? No sé. Bueno, está bien. Además, no tiene nada de malo darle un rosón a un amigo. ¿Verdad? Cámara dos y tres. Los dos tú y el otro. A ver, compañeros, además una rosa no se le niega a nadie. ¿Eh? A ver, ¿a ti te han negado la rosa? No. ¿A ti te han negado un clavel? Sí. La verdad que sí. Qué feo. Pero bueno, fue una confusión. A mí siempre me pasan los mingitorios de la Azteca. Me confundan. No me digas eso. Es que la espalda así parece. Sí, ya sé. Pero bueno. ¡Gracias!